Receta de hoy en la semana de la dulzura, este budín de quinotos que no te podés perder. Vas a mezclar lo que es manteca junto con huevo y azúcar y a eso le agregás un poco de jugo de naranja o podés procesar los quinotos y usás ese puré a la hora de la mezcla. Una vez que integrás con el batidor, vas a agregar de a poco la harina con movimientos envolventes y vas a colocarlo en un molde previamente enmantecado y enharinado. Tiempo de cocción, más o menos, son unos 40-45 minutos, dependiendo del tamaño del budín, a una temperatura de 180 grados. Receta de hoy, este budín de quinotos que te va a endulzar la semana. Receta de hoy, este budín de quinotos que te va a endulzar la semana.